hola mi gente mucho gusto les habla wilson bueno por acá estoy con mi hermanito miguel ángel borja tú usted lo conoce hermanito cómo estás bien gracias a dios bueno aquí estamos ustedes saben que casi siempre fue con el número 19 acá estamos en vacaciones descansando y quiero hacerle a miguel 19 preguntas para que ustedes conozcan un poco más de su vida estamos listos para empezar bueno hermanito para la gente que nos está viendo quién es miguel ángel borja un costeño que nació aquí en tierra alta córdoba cerca a la capital montería y ahorita tengo 29 años soy padre de cuatro niños y bueno soy futbolista desde que tenía cinco años siempre me gustó el fútbol y hoy estamos aquí porque es la voluntad de ellos porque te pusieron ese nombre bueno miguel ángel no soy mamá que porque porque en ese tiempo que sabe que veía mucha novela el protagonista de la novela se llamaba miguel ángel y decía que era fachada que me puso miguel ángel por eso porque en ese momento veían y sacaban mucho los nombres de las novelas que te motivó a convertirte en futbolista bueno fue un sueño que siempre tuve desde niño y motivado siempre por por el deseo de sacar a mi mamá a mi papá adelante y a mi familia siempre fue ese el deseo por lo que me enfoqué y cuando cuando por ahí se me cerraron las puertas siempre buscaba esa fortaleza en eso que tenía y después bueno el poder de dios que siempre me respaldó en todo momento su gracia eso es nada nunca puede faltar siempre dios que es quien creemos que nos pone donde estamos cuál es el momento de tu carrera que más recuerdas el momento de mi carrera que más recuerdo bueno el día que debuté que debuté un 19 de julio en copa con el Deportivo Cali y bueno momento inolvidable que siempre estuve con Santa Fe cuando estábamos en Santa Fe cuando estuvimos en la equidad que hicimos historia también marcando muchos goles juntos y que son momentos que no quedan para siempre para contárselo a nuestros hijos que lindo que podamos cumplir sueños a través de la mano de dios es muy bonito cuando uno desde niño como contaba mi hermanito de que uno pueda cuando él debutó un sueño de muchos años de muchos sacrificios y bueno después se te dio gloria a dios ¿cuál es tu segundo deporte favorito después obviamente del fútbol? bueno ahorita mismo el béisbol, el béisbol me gusta mucho porque antes no me gustaba porque era como muy pasivo pero ahora me gusta porque ya lo entendí y lo es cantar de mejor forma por eso me gusta ahora más el béisbol ¿qué hubieras querido ser de adulto si no hubiese sido futbolista profesional? yo creo que técnico, técnico de fútbol porque siempre me gustó el fútbol, siempre fui enfocado en el fútbol si de pronto yo no me tenía para, no me hubiese dado la bendición de ser futbolista me hubiese gustado ser técnico de fútbol también ¿un gol tuyo internacionalmente que más recuerdes? bueno el que le hice a Independiente del Valle en la final de la Libertadores yo creo que ese fue un recuerdo que queda para la historia hermanito ¿cuál es el equipo favorito tuyo de la Champions? ese equipo que siempre le hace fuerza bueno siempre le he hecho fuerza al Real Madrid sí al Real Madrid porque me gustan esos colores después que se acabe el fútbol, después que pase todo esto ¿en qué te ves en 20 años? bueno yo creo que siendo manager deportivo, siendo empresario de esos niños que de pronto por ahí no tienen la capacidad de salir a ciudades como Medellín Barranquilla y que yo pueda ir a esos pueblos y sacarlos de ahí sería para mí un anhelo que tengo desde que Dios me puso en el fútbol qué bonito eso, si pudieras cenar con un personaje histórico ¿con quién te gustaría? histórico con el fenómeno Ronaldo si pudieras viajar en el tiempo ¿viajarías al futuro o al pasado? al pasado yo creo que a esa infancia de niño cuando por ahí jugaba así descalzo ahora ya no puedo porque me maltratan ya las piedritas pero antes pateaba hasta bloque ese momento de niño cuando uno se subía el palo de mango y gritaba los goles sin cuál manito de los cinco sentidos podrías vivir me voy a tocar tener los cinco, sí o cinco quiero tenerlos siempre ¿qué superpoder querrías tener? yo pienso que el don que le da Dios a uno de visualizar y de entender de las personas que uno está arreglado para que de pronto no le hagan daño a uno ¿qué fue antes el huevo o la gallina? yo creo a los animales entonces la gallina ¿qué libro le recomendaría a la gente a leer? el lunes con mi viejo pastor muy bueno yo me lo leí muy bueno yo me lo leí muy recomendado me sorprendió porque no pensé que iba a decir ese libro muy pero muy bueno ¿cuál es tu canción favorita? con Cristo la vida cambia en negrito en negrito Osorio ¿cuál es la travesura que tú más recuerdas en tu infancia? que tú hayas dicho yo como hice esa vaina yo un día un amigo un amigo en Valencia a él se le habían perdido unas botas menos y estaba muy asustado porque las botas no eran de él y justo íbamos pasando y eran rojas íbamos pasando y estaban arriba de una pared estaban unas botas soleando y yo de pa' ahí es las cogieron les prendieron una de tres una moto de tres esos rateros eso no se me olvida fue en Valencia gracias a él me fue aquí en Tierra Alta bueno otra pregunta ¿Pelé o Maradona? no los dos los dos hicieron victoria y yo creo que es como un equilibrio entre los dos bueno y la última pregunta como es la 19 o el número que yo me identifico no podía faltar ¿qué le dirías a los que están viendo o a los que te están viendo en este momento por las redes por donde vayamos a pasar esta entrevista? ¿qué le diría? que los sueños que tiene uno en su corazón se cumplen siempre creyendo en que Dios va delante siempre yo creo que todas las cosas se construyen en la habitación en la intimidad de rodillas yo creo que se ganan todos los títulos se 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 es buen padre se es buen ser humano buen amigo bueno qué lindo escuchar eso nos identificamos todo el mundo sabe que también me identifico con eso y bueno espero que les haya gustado y bueno manito muchas gracias sabes que te quiero con todo mi corazón bendiciones mi gente desde Tierra Alta un saludo para todos chao 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 chao